Hola, hoy tengo invitados y he pensado en hacer unas gambitas al ajillo. Los ingredientes son un poco de perejil, gambitas, en este caso son gambitas congeladas, también tenemos unos ajos, un poquito de sal, una guindiguita, con esto hay que tener cuidado porque hay algunas que pican mucho y otras no tanto, también vamos a poner para las gambitas aceite de oliva y una copita de brandy y estos son todos los ingredientes. Pues aquí tengo el perejil que lo hemos lavado, vamos a cortarlo lo más pequeñito que podamos, bien finito, bien finito, ya casi lo tenemos, yo diría que ya está, así es que ahora vamos a pasar a cortar los ajitos y estos los vamos a cortar como en láminas, así finitas. Bueno pues ya tenemos los dos ajitos y ahora con esto vamos a llevar los ajitos a la sartén. Vamos calentito, vamos a poner el aceite de oliva y ahora como ya está caliente añadiremos los ajitos que tenemos aquí, procurando que no se nos quemen, así es que muy desguito, cocinaremos los ajos. Pues aquí ya tenemos los ajitos al punto que queremos, no lo queremos demasiado hecho, ahora vamos a ponerle las gambitas, vamos a ponerle las gambitas, vamos a ponerle su correspondiente sal, un poquito más y la que no. Un par de guindiguitas pequeñinas, no las vamos a machacar demasiado porque así las veremos y no nos las comeremos, porque cuando nos las comemos sí que quitan. Así es que guisaremos esto, cuando estén un poquito doraditas, pondremos el perejil. Ya las hemos tenido como cuatro o cinco minutos, fríendo con la guindiguita, con el ajo y con el perejil. Y ahora por último vamos a añadir el vaso de vino. Aproximadamente el vaso de vino y todas las cantidades que hemos puesto es para 250 gramos de gambas. Así es que dejaremos reducir un poquito y aquí está, hemos terminado nuestras gambitas al ajillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!